Hey, hey, spoiler jam, yeah, ladies, ladies, you just taste like candy, you taste like candy, I gotta have some of that motherfucker, give me some of that candy, legend, daddy, they keep talking, hey, ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con to, yeah, hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó, hey, se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón, yeah, tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son, son un bombón, son un bombón, son un bombón, 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 muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, 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 son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb, muevese bomb, muevese bomb, Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía sin grasa Mueve lo que hace en pegota, cola de langota, ella es la reina Detecto la mamazota, baila tu cuerpo, alegría, macarena Se me paró el tentáculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Te voy a comer, te desayuno y te cena Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía sin grasa Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía sin grasa Ese culito me tiene pesando, estoy loco, me te le contó Voy que te como todo lo que quiero, hasta bien rico ese melocotón Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicon Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Shake it, shake it, big bomb, bomb No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos. Llegó a tus generales, manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo. Quema calorías con el cardio, va a correr los Lakers que llegaron los Warriors. Yo soy la corriente, siete de los kilovatios. Un tigre es un tigre dentro y fuera del patio. Pa' que o' pa' llevar, pa' que o' pa' llevar, tú quieres la orden. Pa' que o' pa' llevar, pa' que o' pa' llevar, tú me dices en dónde. Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con to. Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Mueve ese bon, mueve ese bon, mueve ese bon, bon, bon. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Mueve ese bon, mueve ese bon, mueve ese bon, bon, bon. Pa' que o' pa' llevar, pa' que o' pa' llevar, tú quieres la orden. Pa' que o' pa' llevar, pa' que o' pa' llevar, tú me dices en dónde. ¡Gracias!